Hola a todos y bienvenidos a Huma Manualidades, hoy vamos a hacer un calendario de adviento muy especial. Este calendario, además de ser súper bonito y navideño para decorar en algún rincón, tiene forma de buzón y podemos ir colocando los distintos días con la ayuda de unas piezas de fieltro y además un poquito de velcro, no ocupa mucho espacio y podemos utilizar su palanquita roja para indicar si hay o no alguna sorpresa en el interior con este buzón. La magia está asegurada, así que si os animáis a hacerlo, vamos a ver el paso a paso. Para hacer este calendario de adviento vamos a utilizar una caja de cartón. Las cajas de zapatos nos vendrán genial, pero dependiendo del tamaño de nuestros regalitos podemos utilizar cajas más grandes o más pequeñas. En mi caso, la caja de cartón tenía muchas pestañas y lengüetas que no me servían, así que lo primero que vamos a hacer será limpiar nuestra caja y eliminar todos aquellos elementos que nos molesten para poder realizar la estructura de nuestro buzón navideño. En uno de los lados aprovecharemos las propias piezas de cartón de la caja para hacer la puerta de nuestro calendario de adviento. En caso de que vuestra caja no lo tenga, podéis utilizar un cúter y preparar una puerta para introducir los regalos en vuestro buzón. Una vez tengamos el mecanismo de nuestro buzón ya listo, nos aseguraremos de cerrar bien el resto de partes de nuestra caja que no queremos que se abran. Esta pestañita de aquí abajo nos servirá para recoger lo que metamos dentro del buzón y que de esta manera no se caiga. Así que lo fijaremos bien y una vez tengamos la estructura básica de nuestro buzón, nos pondremos con la parte de arriba. Pero antes de nada podemos reforzar esa zona utilizando una tira de cartón. Para hacer la parte de arriba de nuestro buzón calendario de adviento, vamos a utilizar algún elemento circular que tenga el mismo diámetro que el ancho de nuestra caja y dibujaremos en un cartón media circunferencia. En otro cartón dibujaremos la misma pieza otra vez y dejaremos un margen de aproximadamente 2 centímetros en la parte de abajo. Esto nos servirá para poder doblarlo y que se sujete sobre nuestra caja de cartón. A continuación buscaremos un cartón que sea un poquito más finito y que podamos moldear y darle forma redondeada sin que se nos rompa. Cortaremos un rectángulo del mismo largo que el tamaño de nuestra caja y de ancho nos fijaremos en el contorno de las dos piezas circulares que acabamos de recortar. Con mucho cuidadito iremos presionando para que coja la forma circular y a continuación marcaremos en cada uno de los extremos una franja de aproximadamente un centímetro para hacer unas pestañas que nos sirvan para poder unirlo mucho más fácilmente a las piezas circulares que hemos hecho antes. Podemos ayudarnos de una plegadora de origami o algún elemento punzante para marcar el pliegue y que nos sea mucho más fácil doblar el cartón sin que se tuerza. Recortaremos entonces las pestañitas y con mucho cuidadito iremos pegando por todo el perímetro con ayuda de la pistola de silicona y así hasta obtener la parte de arriba del buzón navideño. Lo fijaremos a la caja utilizando las pestañas que hemos dejado antes por la parte de abajo y para asegurarnos que queda todo bien pegado nos ayudaremos de un poco de cinta de pintor para que se aguante mejor y tapar toda la junta. Y una vez tengamos lista toda la estructura nos pondremos manos a la obra a decorar y a darle ese aire navideño que tanto nos gusta. Para hacerlo nos vamos a ayudar de algunos papeles de regalo con estampados y colores que respiren navidad. Iremos fijando todo el papel utilizando pegamento en barra para toda la superficie y fijaremos los sobrantes con la pistola de silicona. De esta manera nos vamos a asegurar de que queda bien sujeto y no se mueve. Para la parte delantera del buzón hemos utilizado un papel súper bonito y para todo el lateral hemos utilizado otro diferente pero vosotros podéis hacerlo como más os guste. Por cierto tengo que dar las gracias a todos los que me seguís y me dejáis comentarios tan bonitos. Sin duda me dan un montón de energía para seguir y además me hacen muy feliz. Así que un súper abrazo y muchísimas gracias. Si acabáis de encontrarme y os gusta lo que veis os animo a formar parte de esta familia de curiosos de las manualidades y a darme un like. Me encantará veros por aquí. En todos los vídeos seguiremos cubriendo todo el cartón con papel y nos pondremos a decorarlo y a disimular aquellas partes más feuchas. Para tapar las partes más feas de la solapa y también para destacar la puerta de nuestro buzón recortaremos una tira de foami rojo que pegaremos en la parte de abajo de la puerta de calendario de adviento. En la parte de dentro para que se pegue mejor podemos utilizar unos imanes para que la puerta cierre bien a modo de tapa. Utilizaremos una cinta que sea bien bonita para tapar las juntas y delimitar todo el perímetro de la parte frontal del buzón navideño. También decoraremos la pestañita interior para tapar el cartón que todavía se ve y para terminar utilizaremos un poquito de puntilla para acabar de decorar la puerta del buzón. Con un trocito de foami de color rojo haremos la pestañita tan característica de los buzones y que nos servirá para saber si el buzón está lleno o está vacío. Lo colocaremos en el lateral haciendo un agujero directamente en el buzón con la ayuda de un punzón. Le pondremos una piececita de estas para encuadernar y lo sujetaremos abriendo por dentro las dos pestañitas metálicas para que se sujete y nos permita levantar y bajar la palanquita roja. Una vez tengamos todo esto listo nos pondremos con los números que vamos a hacer utilizando fieltro en colores que combinen perfectamente con los papeles que hemos seleccionado. Podemos utilizar tijeras de formas para darle un toque más divertido a esos números y jugando con los distintos tonos podemos ir creando toda la numeración también combinando diferentes formas. Les colocaremos por supuesto un trocito de velcro en la parte de atrás y ya los tendremos listos para ir poniendo cada día en nuestro calendario de adviento. Le colocaremos el otro trozo de velcro en la parte de la puerta y terminaremos de decorarlo utilizando distintos elementos. Un lacito de papel, un recortable de Santa Claus, un cordón con unos cascabeles y algunas piezas de madera. Todo eso nos servirá para terminar de darle un toque súper navideño a nuestro calendario de adviento. Y hasta aquí la manualidad de hoy. Espero que os haya gustado este calendario de adviento y sobre todo que lo pongáis en práctica, contarme en comentarios y dejarme un like, compartir si creéis que a alguien le puede interesar y no os perdáis ningún vídeo de manualidades de navidad. Nos vemos en el próximo con muchas ideas más. Adiós.